5 verdades sobre el dinero que los bancos no quieren que sepas. Los bancos son el pilar fundamental de cualquier economía. Incluso la Reserva Federal es en realidad un banco, pero a diferencia de cualquier otro banco, crea dinero. ¿Pero qué pasa si te dijera que cada banco tiene el derecho de crear dinero? Teóricamente, puedes empezar un banco y empezar a crear dinero, pero hay una manera más fácil. ¿Por qué perder tanto dinero en empezar un banco cuando puedes empezar una criptomoneda y convertirte en un criptomillonario de la noche a la mañana? Al menos eso es lo que ha estado sucediendo últimamente. Si las criptomonedas te parecen una estafa, entonces probablemente no sabes mucho sobre los bancos. Así que aquí, en este video, vamos a echar un vistazo a 5 verdades sobre el dinero que los bancos no quieren que sepas, porque si todo el mundo lo supiera, podría ser el fin del sistema bancario. O como dijo Henry Ford, es suficientemente bueno que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Así que, si estás listo, dale a este video un like y empecemos. Verdad número 1. Mantener tu dinero en un banco es una estafa. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuánto interés ganarías si depositas tus ahorros en un banco? A primera vista, parece que al menos unos pocos puntos porcentuales para que tenga algún sentido, ¿verdad? Sin embargo, si miras los números, está lejos de eso. Los principales bancos, como Citibank, ofrecen literalmente menos del 0.5%. Hay bancos que ofrecen una tasa más alta, pero aún son menos del 1%, especialmente ahora que las tasas de interés están en mínimos. Piénsalo. Tu dinero crece un 0.5% mientras la inflación es del 2.5%. El valor intrínseco de tu riqueza está disminuyendo literalmente cada año. Estás mucho mejor gastando ese dinero hoy que manteniéndolo en un banco. El poder adquisitivo de tu dinero en unos pocos años va a ser mucho menos que ahora. Y cuando la inflación está aumentando exponencialmente como sucede ahora, por ejemplo, los precios de los activos como las viviendas y las acciones suben de forma exponencial, como hemos visto suceder en el último año. Un banco es un lugar para estacionar tu dinero, no para hacerlo. Verdad número 2. Cada banco tiene el derecho de crear dinero de la nada. Si te dijera que los bancos crean dinero, probablemente no me creerías porque el único banco que tiene permitido crear dinero es la Fed. Es la fuente del dólar y la única institución que tiene derecho a esa máquina de imprimir. Sin embargo, el sistema bancario funciona de tal manera que cada banco en el país o, de hecho, en el mundo, tiene permitido crear dinero hasta cierto punto, basado en la cantidad de dinero que la gente ha depositado en ese banco. Digamos que depositas mil dólares en el banco, ¿a qué crees que hará el banco con ese dinero? No tiene sentido guardarlo, ni siquiera podría pagarte el mísero 0.5%. Así que el banco presta tu dinero a alguien más que quiera comprar un coche o, por ejemplo, una casa y de este préstamo cobra intereses, que a menudo son mucho más altos que el 0.5% que te paga a ti. El interés promedio de una tarjeta de crédito es del 20%. Eso es literalmente decenas de veces más alto de lo que el banco te paga. El punto es que el banco no te va a decir a quién le va a prestar tu dinero. Cada vez que revises tu cuenta, el banco te va a mostrar que tu dinero sigue ahí y que puedes retirarlo cuando quieras. Así que, si tu dinero sigue en el banco, ¿de dónde sacó el banco el dinero para prestarlo a alguien más? Eso se conoce como banca de reserva fraccionaria. A los bancos se les permite mantener solo el 10% de los depósitos y prestar el resto. Por cada mil dólares que depositas en el banco, el banco crea otros 900 dólares y los presta a alguien más, lo que lleva el monto total a 1.900. El banco creó 900 dólares de la nada. No es tan difícil como podrías pensar, ya que son solo dígitos en la computadora. Verdad número 3. Puedes ganar dinero tomando prestado de los bancos e invirtiendo en otro lugar. En julio de 2012, Mark Zuckerberg financió su casa de 5.95 millones de dólares en palo alto, a 3 millas de la sede de Facebook, con una hipoteca a 30 años. En ese momento, tenía 28 años y era la cuarentava persona más ricas del mundo, con un valor estimado de 15.6 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué endeudarse cuando tienes miles de millones de dólares y puedes pagarlo fácilmente? Si él quisiera, podría comprar fácilmente una docena de casas de 6 millones de dólares en efectivo, sin pestañear. Entonces, ¿por qué obtener una hipoteca? La respuesta es, porque sencillamente es dinero gratis. Suena irreal, lo entiendo. ¿Quién te daría dinero gratis cuando ya eres multimillonario? Quiero decir, ¿por qué alguien le daría dinero gratis a otra persona a menos que sea caridad? Todo tiene que ver con las tasas de interés. Recuerda cuando hablamos sobre los bancos que dan un retorno de inversión tan bajo que no vale la pena mantener tu dinero allí, ya que ni siquiera supera la inflación por lo que estás perdiendo dinero. Bueno, en este escenario, es al revés. La tasa de inflación en los Estados Unidos es del 2.5 al 3%, por lo que cualquier dinero que pidas prestado que esté por debajo de la tasa de inflación se considera dinero gratis. La tasa de interés de la hipoteca de Zuckerberg era un poco más del 1.05%. Si haces las cuentas, el banco es el perdedor ya que la tasa hipotecaria está por debajo de la inflación. No tienes que ser un genio para hacer las cuentas. A modo de ejemplo, digamos que pides prestados un millón de dólares a una tasa del 1.05%. La tasa de retorno promedio de una cuenta de ahorros es del 2.4% antes de la pandemia y ahora es menos del 1%, pero sigamos con el 2.4%. Esto significa que incluso si depositas ese millón de dólares en otro banco, acabarás ganando 24.000 dólares al año, mientras que solo tienes que hacer un pago mensual de 10.500 dólares o sea el 1.05% al banco que te prestó ese dinero. Imagina si haces eso con 100 millones de dólares o qué tal un billón de dólares. Cuando puedes pedir prestado gratis, no tiene sentido atar tu propio dinero cuando puedes usar ese dinero para cosas más rentables. Por supuesto, cuando hablamos de pequeñas cantidades de dinero, esto puede no tener sentido porque la diferencia no es tan grande. Sin embargo, cuando se trata de grandes sumas, jugar con el 1, 2 o medio por ciento podría significar potencialmente decenas de miles de dólares, si no cientos. Verdad número 4. A medida que aumenta la riqueza, disminuye la tasa de interés. Recuerda que los bancos no son organizaciones benéficas, sino empresas como cualquier otra, cuyo trabajo es maximizar las ganancias. Tienen accionistas a quienes rinden cuentas. Y si su modelo de negocio no es rentable, no van a sobrevivir. Por eso, les resulta mucho más cómodo prestar dinero a un tipo rico que a un tipo pobre. Cuando eres multimillonario, por ejemplo, el banco puede dormir tranquilo porque nadie se preocupa de que puedas incumplir tu préstamo. Y en caso de que algo suceda o en caso de que no puedas hacer tus pagos mensuales, puedes vender fácilmente parte de tu negocio para pagar tu hipoteca, lo que hace que prestarte dinero sea casi sin riesgo. De hecho, así es como evolucionó el sistema bancario a lo largo de los siglos, donde los bancos solo trabajaban con la nobleza, con personas que tenían dinero o activos que generaban constantemente ingresos, como la tierra. Comparado con un empleado promedio que podría enfermarse y no poder trabajar o simplemente perder su trabajo. Si apenas llegas a fin de mes, prestarte dinero es extremadamente arriesgado. Sé que es fácil criticar a los bancos por eso, pero piénsalo. ¿Te sentirías cómodo prestando dinero a un amigo que apenas gana dinero o a un amigo que tiene un negocio? Probablemente lo último, no importa cuán duro suene. Entonces, si quieres obtener una tasa de hipoteca más baja, una tasa de tarjeta de crédito más baja o simplemente mejores condiciones al pedir prestado dinero, primero debes estar organizado financieramente. Los bancos también ofrecen una tasa de hipoteca tan baja porque de esta manera pueden establecer relaciones sólidas con personas ricas para que cuando necesiten un préstamo más grande, acudan a ellos. Es una situación en la que todos ganan. Tecnologías como blockchain o criptomonedas prometen cambiar eso y democratizar la banca, y probablemente lo harán en cierta medida. De hecho, la banca se ha democratizado hasta el punto en que todos tienen acceso a servicios financieros, comparado con hace 100 años. Verdad número 5. Las tarjetas de crédito son las armas nucleares de los bancos. El 70% de los estadounidenses con deudas de tarjetas de crédito admiten que no podrán pagarlas este año. Piensa por un momento en lo que eso significa. Tu deuda de tarjeta de crédito no es como tu hipoteca. No es como un 3.5% al año. Probablemente sea del 20%. Si no puedes pagar tu deuda de tarjeta de crédito a tiempo ahora, ¿qué te hace pensar que podrás hacerlo unos meses después cuando esa deuda haya crecido mucho más? En otras palabras, el 70% de los estadounidenses están a punto de caer en la trampa de la deuda. Más de la mitad de los encuestados, el 56%, dicen que han tenido deudas de tarjetas de crédito durante al menos un año. Y la mayoría seguirá cargando esa deuda durante años. Casi el 20% estima que les llevará más de tres años pagar su deuda, mientras que aproximadamente el 8% dice que no sabe cuándo podrá pagarla. Y así es como los bancos suelen hacer fortunas, porque la mayoría de las personas gastan sin pensar en cómo lo pagarán. Están acostumbrados a cierto nivel de vida y están dispuestos a mantenerlo, aunque no puedan permitírselo. Por eso los bancos siguen llamándote para venderte una nueva tarjeta de crédito. No me malinterpretes, usar las tarjetas de crédito de manera responsable es genial para construir tu historial crediticio, pero si no eres financieramente responsable, entonces no deberías meterte en esa trampa de deuda. Así que, en resumen, estas son las cinco verdades que los bancos no quieren que sepas acerca del dinero. Primera verdad. Mantener tu dinero en un banco es una estafa. Segunda verdad. Cada banco tiene el derecho de crear dinero de la nada. Tercera verdad. Puedes ganar dinero tomando prestado de los bancos e invirtiendo en otro lugar. Cuarta verdad. A medida que aumenta la riqueza, disminuye la tasa de interés. Quinta verdad. Las tarjetas de crédito son las armas nucleares de los bancos. Hasta aquí el video. Lo disfrutaste, ¿verdad? Nos gustaría ofrecerles otro video interesante para que lo disfruten a continuación, pero antes de eso, nuestro equipo estaría muy feliz si pueden darle me gusta a este video y compartirlo con sus amigos en las redes sociales. Si eres nuevo aquí, no te olvides de suscribirte para no perderte otros videos interesantes como este. ¡Feliz resto del día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!